Este martes más de 16 toneladas de frutas fueron distribuidas de manera gratuita por parte de los productores del trópico de Cochabamba como apoyo para la población de escasos recursos económicos. La fruta fue distribuida en la zona sur de la ciudad Sacaba y otras localidades. Es parte de nuestra solidaridad, es parte de nuestros productos que queremos compartir de manera muy recíproca con el área metropolitana de la ciudad de Cochabamba. Señaló que en el trópico de Cochabamba continúan recolectando frutas para nuevamente ser distribuidas de manera gratuita a la población. Van a seguir recolectando, van a seguir captando diferentes productos para seguir armando camionadas, camionadas y llegar de Calco no solo al área metropolitana sino ojalá a las provincias y ojalá también puede ser algunos departamentos del país. Gracias por ver el video.